Un mensaje tuyo me llegó Preguntándome dónde estoy ¿De qué horas pienso llegar? Me encanta que te preocupes por mí Así como yo lo hago por ti Aquí hay confianza Si bien sabes, solo tú y yo soy Si bien sabes, solo tú y yo soy Si bien sabes, solo tú y yo soy No hay nada de qué preocuparse No hay nada de qué preocuparse Si bien sabes, solo tú y yo soy Llegando a casa comenzamos a jugar Olvidamos el celular No importa quién llame No hay nada de qué desconfiar Contigo no hace falta amor Si el de ayer fue bueno Y si el de hoy es menos Entonces de nuevo en el cuarto lo hacemos Sigues mis locuras Sigues mis locuras Sigues mis locuras Y si bien sabes, solo tú y yo soy Si bien sabes, solo tú y yo soy Si bien sabes, solo tú y yo soy No hay nada de qué preocuparse No hay nada de qué preocuparse Si bien sabes, solo tú y yo soy Ella sabe que es la patrón Ella sabe que es la patrona Cuando se pone bien mandona Pero si me pongo en la patrón Puta se hace la llorona Porque sabes que después te voy a consentir Hasta el punto de hacerte reír Si es azul y tú me dices que es gris Te digo sí, solo por verte feliz Si al final de todo siempre somos uno Solo si estás triste o alegre Siempre me contagias Más que una compañera Eres mi alma gemela La que siempre por mi vela Está llena de magia Sigues mis locuras Mientras yo sigo las dudas Amo tu postura Si bien sabes, solo tú y yo soy Si bien sabes, solo tú y yo soy Si bien sabes, solo tú y yo soy No hay nada de qué preocuparse No hay nada de qué preocuparse Si bien sabes, solo tú y yo soy No hay nada de qué preocuparse Si bien sabes, solo tú y yo soy Allí bien, solo tú y yo soy Si bien sabes, solo tú y yo soy